También es una rehabilitación de ese parque, una mejora y un acondicionamiento de la zona de juego. Se ha habilitado también un espacio para la gerontogimnasia y un skateboard, no sé si lo digo bien, siempre me equivoco en esa palabra, y darle más sombraje con más arbolado, poner más mobiliario urbano y ese es el espacio que tenemos en ese parque, mejorar ese parque. El barrio San Antonio tenía un parque histórico de Molina de Segura, pero que es cierto que era muy antiguo y que tenía muchas necesidades. Lo hemos modernizado, lo hemos actualizado y pronto podremos ver también una nueva inversión en el barrio San Antonio, en un nuevo parque que se va a hacer en la carretera del Chorrico, que también pertenece a la zona de San Antonio. Tenemos que conseguir hacer espacios comunes, espacios de convivencia, espacios amables para Molina de Segura, para transformar nuestra ciudad en una ciudad amable teniendo las posibilidades que tiene Molina de Segura. Gracias.